Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Me encanta estar aquí en Downey con mis amigos de Estudio Metafísico. Estamos en toda la metrópoli de Los Ángeles y me encanta aquí porque cada vez veo más el cosmos desde aquí, ¿verdad? Cada vez veo más cosmos, más maestros. Entonces, estamos en nuestro mero mole, que es justamente mirar hacia arriba, mirar a las estrellas, pensar en alto, siempre tener la mirada hacia arriba. Ustedes saben que aparte de que es justamente como tienes que tener una postura ante la vida y demás, en realidad sí hay que mirar al cielo. Es en realidad donde nosotros nos damos cuenta que hay un infinito más allá de nosotros. En realidad, si no existiera la Tierra, no sabríamos ni qué rollo. Hay un estudio reciente que dice el por qué los insectos buscan la luz. ¿Por qué se les ocurre que los insectos busquen la luz? Raúl, ¿lo qué piensas a primera vez? Por el calorcito. Por el calor. ¿Quién da más, quién da menos? Por la energía. La energía. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Puesto por la luz? Por la luz, la energía, el calor. ¿Qué más? Porque brilla. Porque brilla. Porque se sienten a gusto. Se sienten a gusto con la luz. Con la nutrición. ¿Mande? Por la nutrición que tiene la planta. ¿La intuición? Nutrición. Nutrición. Ok. Porque buscan a Dios. ¿Cómo? Buscan a Dios. Buscan a Dios. Representa la vida. ¿Para qué? Representa la vida. ¿Representa la vida? Ok. Pues, ninguna de las anteriores. Dice el estudio que los insectos buscan la luz, los voladores, ¿verdad? Que son los que vemos que la buscan. Porque así equilibran su vuelo. Porque si no, se irían al infinito volando al espacio. O sea, utilizan los focos de luz para estabilizarse y no irse volando al infinito. Es interesante porque entonces nos ponen en una situación donde nosotros con la tierra la buscamos para estabilizarnos. La tierra nos estabiliza o nos da un marco en el cual trabajar, digámoslo así, una tierra, un plano donde trabajar. Y es lo que el ser humano, pues, primero ocupa para poder realizar cosas que están en la mente que son del cosmos. Son cosas muy, muy grandes. Entonces, la tierra a nosotros nos ayuda a estabilizarnos. Y dentro de esa estabilización nosotros tenemos que encontrar, ahora sí, nuestro foco también mental. Nosotros tenemos que volvernos nuestro propio foco, nuestro propio centro de estabilidad, nuestro propio desarrollo. Y eso es lo que se conoce como el Cristo. El Cristo es la llamada luz del mundo, que es el yo soy, la luz del mundo. Es el sean lámparas para ustedes mismos. Es el desarrollo de su propia intuición, de su fuerza de gravedad interior. ¿Les gusta? ¿Sigo? Sí. Muy bueno, muy bueno. Entonces, bueno, todo esto queda grabado, lo pueden estudiar más adelante, a través de los canales del Centro Metafísico. Y en el universo, el marco de trabajo es la mente. Pensemos, ¿verdad? Cuando mandan sondas espaciales y demás, buscan marcianos. Buscan extraterrestres. Pero, ¿saben qué? No van a encontrar nada. Porque todas las civilizaciones de seres en el cosmos son mucho más evolucionadas que el ser humano y ya no ocupan el cuerpo físico. Se encuentran a partir del cuerpo etérico para arriba, de los planos sutiles. Eso quiere decir que el ser humano es el único eslabón de la cadena que queda en físico. Entonces, eso nos pone también en un tema donde nosotros todo lo que aprendamos acá físicamente tiene que ver con el trabajo que se realiza mentalmente en todo el universo. Entonces, al un ser superior, algo, una conciencia superior, como los jóvenes ahora no creen en cosas dogmáticas, pero creen en la conciencia. Y me explicaba una de mis sobrinas que, pensando, sí, yo tengo conciencia. Y si hay a su vez una conciencia animal, que es una conciencia inferior, debe de haber una conciencia superior a lo que yo puedo darme cuenta. O sea, si yo me doy cuenta que hay esas conciencias, quiere decir que hay una conciencia superior. Entonces, la humanidad tiene que aprender de la conciencia. Y esa conciencia superior es lo que hemos llamado durante siglos Dios, el Padre Eterno, para Abraham, el Absoluto. Y ahí síganle completamente. Sin lugar a dudas, es la conciencia divina o la conciencia superior o la supraconciencia. Entonces, al mirar al cielo, estamos mirando la mente superior o la conciencia superior. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entonces, esa conciencia superior no creó físicamente porque no tiene cuerpo físico. Creó con el plano mental. Creó con el pensamiento. Y eso es en esencia lo que el ser humano también puede hacer. Claro que utiliza instrumentos físicos para labrar cosas en el plano físico. Pero donde se origina todo es... Antes de que algo exista, tú tienes que pensarlo. Antes de que algo te suceda, tienes tú que imaginarlo, que crearlo. Y la mente es justamente muy generosa porque nos permite pensar todo aquello que nos imaginemos. Un coche volando en el espacio, ¿ya se lo imaginaron? Sí. Pues la mente es generosa en ese sentido. ¿Un millón de dólares? Sí, también, mucho más. Gracias, Padre, ¿verdad? Gracias, Padre. Todo lo que ustedes piensen sucede así. Entonces, a donde el ser humano lleva su pensamiento, allí va a llevar su vida. Es muy importante este punto. El gran punto dentro de esto es que sí, ese universo es infinito. Esa conciencia creadora o esa conciencia divina ha creado y sigue creando en infinito. Y es una conciencia de abundancia, vasta, infinita, interminable, completa, de fertilidad absoluta, completa, todo el tiempo creando, procreando, como le llaman los budadamistas, procreando, copulando, y todas las demás vertientes que ustedes conozcan. Porque todo el tiempo se está aplicando el principio de generación a sí mismo, sigue creándose eso. Entonces, si uno cree en Dios o en esa conciencia divina, uno debe de creer justamente en la prosperidad, en la abundancia, en la multiplicación, en la generación infinita de bienes, de servicios, de cosas, basto, 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 ilimitado. El asunto es que el ser humano aprende también por repetición. Si alguien nos ha dicho esto, si no lo hemos estudiado, si no lo hemos meditado dentro de nosotros, entonces repetimos lo que sí hemos visto, lo que sí nos han dicho, lo que tenemos en nuestra cabeza, que es nuestra cultura, nuestra tradición, los padres, los límites en los cuales se viven. Entonces, allí está el gran trabajo del estudiante de metafísica, el de buscar siempre la conciencia superior. Y es allí donde están los llamados mahatmas, maestros, devas, seres de luz, gurús, facilitadores y demás, que buscan que podamos acercarnos cada vez más a esto. Todo aquello que existe tiene que ser pensado por alguien. Ojo, porque tu vida, si tú no la has pensado, alguien te la pensó, y estás viviendo la vida que otra persona pensó por ti. Es por tísimo. ¿Por qué? Porque el pensamiento es repetitivo. ¿Verdad? Hay personas que dicen, no sé por qué hice eso. Yo sí sé, es lo que viste, es lo que está en tu pensamiento, es lo único que sabes, es de lo que hablas, es de lo que está en tu inconsciente, y eso ocurre. ¡Tan, tan! Entonces, el ser humano, si tiene esa posibilidad de contacto directo con alguien, o con un mundo distinto, pues así va a empezar también a generar, a prosperar, a adelantar. Y si no lo ha visto, hay una salida, que es la salida por medio del principio de mentalismo. O sea, a Dios. Pensar en Dios. Pensar en la conciencia superior. Y ahí es donde viene la lámina de la presencia de yo soy, que es justamente el planteamiento del ser humano con plenitud. Plenitud quiere decir riqueza y calidad de vida al mismo tiempo. O sea, ustedes tienen que vivir siempre con todo vasto, con todo completo. Y también disfrutándolo todo. Porque ¿de qué sirve tenerlo todo y no disfrutas nada? La realidad es que debe de haber prosperidad y sabiduría para sostenerlo y disfrutarle al mismo tiempo. Entonces, riqueza de salud, riqueza en su inteligencia, abundancia de felicidad, abundancia de prosperidad, abundancia de estudios, libros. Por eso a todos nos gusta que siempre se vea todo lleno. Llegas a un refrigerador lleno y dices, Yumi, de aquí soy. Aunque saques un jugo light. Pero tienes el refri lleno, pues. Estás reflejando allí la abundancia. Las bibliotecas, los libros, llenos, llenos, llenos. En las tiendas, que se caigan los productos así de que está todo abastecido. Es como Dios manda. Y así tiene que ser todo en nuestra vida por correspondencia. En realidad, uno debe de sacar siempre todo. Si ustedes tienen una tienda, tienen que poner todas las cosas ahí. Ahí ven cómo le hacen. Pero tienen que poner todo allí, todo lo que está. ¿De qué sirve guardado algo? Estás ocultando la opulencia de Dios. Estás limitándote, porque eres tú, porque Dios no te ha limitado, con el pensamiento. Es como la señora de los tamales. Que llega un cliente y le dice, ¡Deme todos los tamales! Y dicen, no, porque si no, ¿qué vendo? ¿Qué vendo después? Pues, ¿qué pasó ahí? Del universo van a salir más tamales, pues. El gran asunto es pensarlo y vivirlo así. Y pequeñas actitudes como las que estamos platicando, son las que en realidad reflejan que sí pensamos y que sí vivimos así. Y eso es muy importante para nuestra vida, para nuestra existencia, para nuestro mundo. Pensar y decir, ¡Ah, sí, yo he escuchado estas cosas que estamos hablando! Pero si solamente se piensan y te quedas así. Si no cambias, si no llenas, si no haces que tu vida sea basta, pues entonces quiere decir que no comprendes. Y ahí está el gran asunto que hay que cambiar en nuestra existencia. La presencia de Dios hoy es una presencia de creación infinita. Dice acá, Emmet Fox, La creación es la expresión concreta del pensamiento. El universo en el que vivimos es un universo mental. Experimentamos y vemos el propio concepto. O sea, literalmente, ¿verdad? Lo que tú ves es lo que tú piensas dentro de ti. De una misma situación, cada persona saca distintas conclusiones. Entonces, para una persona puede ser algo muy bueno, para otra persona puede ver lo malo. Y en realidad eso depende de la visión de cada persona. El estudio de metafísica comprende que todo lo que existe ocurre por un bien. Si no ves el bien es porque tiene detrás un aprendizaje esa cuestión. Entonces, si sacas del aprendizaje de eso, eso es el bien o la semilla que viene de esa situación en tu vida. Es justamente cambiar el pensamiento a algo positivo. Ustedes recordarán la película Life of Pi, Vida de Pi. Es de un señor que se embarca en una travesía marítima y pasa de todo en esa travesía. Pero él cuenta la historia feliz. Él elige que su mundo sea feliz. Y por más que ocurren cosas muy desagradables, en su vida o en su mundo, en sus asuntos, todo eso es feliz. Entonces, el ser humano proyecta su pensamiento y dice acá, el mundo está lleno del pensamiento, de lo que ha pensado comúnmente el mundo. Entonces, vas por allí manejando bien feliz y dice, divorcio, yo le ayudo. Y ves a un hombre así. Avanzas dos cuadras más y dice, bancarrota, abogados especializados. Va por el otro lado, por allí, dice, tragedias, chocó, o tiene un accidente, aquí estamos para ayudarle. Pura cosa humana. Tú cuando veas eso, debes decirlo, no lo acepto, lo cancelo. Le quito poder. Porque, ¿qué es lo que pasa? Justamente esos anuncios, por eso los siguen poniendo estos hombres, porque les funcionan, porque la gente los ven allí y se identifican con ese pensamiento. Entonces, dicen, ah, si me ocurre, tengo a quien ocurrir, acudir. Y como abren su pensamiento a eso, en algún momento tienen que recurrir a esas situaciones. Es muy interesante cómo funciona el pensamiento. El pensamiento, nunca le abran la puerta al por si acaso me ocurre algo negativo. Porque eso es temor y eso es justamente la cuestión. O sea, los seguros de vida son muy buenos, pero no compres seguros de vida si tú tienes miedo de que te pase algo. ¿Me entienden? O sea, cómpralo diciendo, ah, lo veo como una inversión. Y ya, es un ahorro, es una cosa que está allí, pero no con un pensamiento de temor detrás. Porque el temor atrae lo temido. El otro día estaba en una reunión y tengo que confesarles algo muy tremendo. ¿Sí? ¿Sí quieren o no? Sí, sí, me senten. Sí, sí, sí. Parece que estoy en un monólogo, aquí hablando. Hablando con el Buda. Tú sí me escuchas Buda. Amo a Cepillín. Yo también amo a Cepillín. Y entonces la feria de Cepillín pues es de lo mejor del mundo para mí. Las mañanitas de Cepillín, uy, esas son de ley en mi cumpleaños. ¿Pero qué creen? ¿No lo quieren saber? Sí, sí, ¿qué pasó? Hay gente que no las ama. Oh, sorry por ellas. Sorry, como dice Shakira. Sorry. Sorry, babies. Y entonces en un cumpleaños me atreví a poner las mañanitas de Cepillín. Y se me aventó medio mundo encima diciendo, no pongas esas mañanitas, porque me recuerdan mi tristeza. Mi sueño. 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 Y me voltearon a ver así con ojos de pistola. ¿Y saben qué hice? ¡Las puse! ¡Las puse! ¡Las puse! ¿Por qué las puse? Bueno, aparte de que soy rebelde y contreras y... Nunca me digan qué hacer, porque voy a hacer lo contrario, como sus hijos adolescentes. Pero si yo hubiera aceptado no poner las mañanitas de Cepillín por una tristeza, entonces el motivo para hacer algo hubiera sido la tristeza. No sé si me explico. O sea, yo me hubiera reprimido por la tristeza de alguien. Y al contrario, yo tengo todos mis recuerdos con las mañanitas de Cepillín. Felices, alegres, prósperos, comiendo mole, pozole, tlayudas, tamales, embarrado de pastel. ¿Y qué pasó? Que pueda más, entonces, el pensamiento feliz para contagiárselo a esa persona. ¿Me entienden? Que cambie su cuadro mental de esas memorias negativas al respecto de esa canción. Pero es como una misma canción produce un efecto en alguien y otro efecto en otra persona. Y entonces allí es donde ves que todo es el pensamiento, todo es la mente y lo que crea la mente. Entonces, si hay un recuerdo negativo con una canción, con algún episodio de tu vida y transmútalo, no dejes que una de esas cuestiones te deje lastre en tu vida. y entonces ya me suceden cosas más tremendas. ¿Quiénes sabieron? Sí, sí, sí. Cuéntame. A ver, cuéntame. Que ya veo a todos los que cantan corridos de esos negativos y demás, los veo como budas. ¿Por qué? Pues porque no los juzgo ni los apoyo. Neutro. Está en su propia enseñanza y experiencia. No, ni eso, Marisita. Muy tremenda tú todavía. Tú eres un buda. Para mí tú eres un buda. No hay ni para un lado ni para el otro. Hacen su cosa y ya. ¿Me entienden? O sea, no todo tiene a veces tanta filosofía para buscarle. Entonces, todo es la mente. Todo es la proyección del pensamiento. Todo es como la mente piensa así lo hace. Y justamente como hay una resistencia mental, por ejemplo, a las hablar de sexo, hablar de amor, hablar de situaciones de crimen, hablar de drogas, hablar de cosas. Por eso esas cuestiones sigue buscando la humanidad. Porque hablar las cosas las hace comunes. Las hace que todos tengamos un entendimiento. y cuando tú hablas algo, deja de ser tabú, algo, deja de ser prohibido, malo, de originar, en este caso, sesgos, crímenes, cuestiones del tipo. ¿Me entiendes? Obviamente hay que hablarlo de un modo neutral, ¿verdad? Como hechos, como situaciones, pero sin identificarnos con ellas. ¿Vamos bien hasta acá? Ese es un paso, por supuesto, que hay que tomar. Entonces, el sentimiento de separatividad, el temor, la suspicacia, es lo que vemos en las noticias, que se anuncia como apariencia de guerra. Pero es el pensamiento común de la humanidad. Por eso se necesita como en un arbolito de Navidad que cada vez más personas enciendan su lucecita para que se les encienda y entonces pensando en amor, en paz, en perdonar a ese cuate que te hizo quien sabe qué cosa, a liberar esa situación y demás, hace que esos conatos de bronca se vayan bajando, 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 que no los alimentemos nosotros. Entonces, es así, ¿verdad? Cada quien ve lo que quiere ver. Las experiencias tienen el valor que le damos con el pensamiento. Hay dos formas de tomarlo. Número uno, reírse y olvidarse de ello. Cepillin, cepillin, en la feria cepillin, ta, ta, ta. O dos, un corazón destrozado y la muerte. Gracias. Es muy joven todavía. Es muy interesante todo esto, muy interesante, pero esa es la realidad. Ustedes saben que hay parejas, yo no creo que ocurra más, pero hace 20, 10 años, hay personas que no podían aguantar sin estar sin su pareja, sin su esposa. Se muere la esposa y al poquito rato el esposo no aguanta la pérdida. ¿Y eso qué pasa? Que es justamente el pensamiento el que lo hace así. Creo que el ser humano va evolucionando pasos agigantados al respecto de eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son dos cuestiones distintas para tomar un mismo asunto. La mente, dice William Shakespeare, ¿verdad? No hay nada bueno ni malo sino la mente lo hace tal. Lo que importa es el tono general de tu pensamiento. Dice Emmet Fox, de nada sirve venir a tus charlas de metafísica y aquí sí ser bien positivo, cepillín, cepillín, en la pereza cepillín. Pero si afuera dices, querida, ¿qué no ves? ¿Qué estoy sufriendo? Y ese es el playlist de tu vida. O sea que sufriendo, pues, porque si las cantas así alegre, cambia la cosa, ¿no? Sí, muy largo. Este, ándale, Rul, te grabo. No te aguantes nada, acuérdate, aquí puedes leer el libro. El gran asunto es el tono general. si tú mantienes una actitud positiva, un día sí, al otro también, al otro también, al otro también. Un día que chilles, un día que a lo mejor no, no te sientas tan a gusto y demás, ya. Se borra, se cambia y demás, pero sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo. Y tu mentalidad y tu mundo va a ser positivo. Y por el otro lado, ¿verdad? Si la gente piensa muy negativo, pues un decreto que haga ahí, pues no va a ser mucho por esa persona, dice M. Fox. ¿Por qué? Porque el tono general de su pensamiento es negativo. Por eso, les tengo que decir que metafísica solo es para aquellas personas que eligen irreversiblemente pensar positivo. O sea, que eligen divertirse, que eligen la feria de cepillín, porque en la feria de cepillín me encontré una guitarra y muchas cosas más. Y... Tara, tara la guitarra. Sí. Y entonces, eliges pasártela bien. Eliges que tu pensamiento sea constructivo, ¿verdad? Los lapsos ocasionales, dicen el Fox, no afectan en nada. Entonces, mente sana, cuerpo sano, vida sana, finanzas sanas, mundo sano, consistente. Esa es la clave de todo el asunto. Y donde primero se refleja el estado mental y emocional de una persona es en el bolsillo. Es muy interesante porque el dinero fluye muy rápido. Entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta dónde está tu estado mental y en este caso tu psique, tu emoción. Una persona con emociones así detenidas, tristes y demás, desgasta su energía muy rápido y desgasta su provisión muy rápido. Una persona que está pues en ese estado pesado, duro y demás, atrae problemas, atrae broncas y necesita también dinero para pagar esas broncas. Vienen broncas y las tiene que usar con dinero y ya. Entonces, el tono y el pensamiento en donde estemos es lo que hacemos. Entonces, la constancia del pensamiento, esa es la clave. En metafísica la clave es cómo mantienes tu pensamiento. Por eso, todos los días les damos herramientas para trabajar metafísica, trabajo diario. Tu libro, un párrafo por lo menos que estudies diariamente. Hay audios allí consistentemente, hay una suscripción de audiolibros, hay este heptario, hay este charlas ahí online, hay este lo que tú quieras, pero algo que te conecte con el pensamiento positivo, que te puedas elevar tu pensamiento todos los días, que lo puedas mantener constante. Dice acá, si es positivo, constructivo y generoso, producimos salud, éxito y libertad. En el momento en que el pensamiento deja de ser generoso, constructivo, entonces se produce enfermedad, fracaso e infelicidad por el pesimismo y en este caso pensar chueco. No hay de otra, o sea, si bien una cosa que no nos gusta en nuestra vida es a causa del pensamiento. Dices, ¿a qué pensamiento tuve? ¿Cómo estuve pensando? ¿Con quién me junté? A lo mejor por principio de vibración o de qué hablé. Y entonces ahí ves el tono de tu pensamiento, de tu sentimiento, de tu mundo, de tus asuntos y demás. Las cosas del exterior no deben de afectar tu estado mental. Si tú tienes un pensamiento positivo ante una situación discordante, rápidamente ese pensamiento cambia la onda de esa situación y se expresa en bien todo este asunto. Dice el maestro Jesús, como un ser humano piensa en su corazón, así es él. El corazón en realidad refleja la mente profunda, profunda, profunda. Cuando hablamos de pureza de corazón en metafísica no nos referimos ¡ay, qué corazón tan puro tienes! Nos referimos a la mente. Tiene una mente sin problemas, sin críticas, sin rechazos, sin odios, sin rencores. Y entonces aquí es donde está la clave de, dice, de la mansedumbre, dice Jesús, esa es la mansedumbre mental, dichosos los mansos de corazón porque ellos recibirán la tierra por heredar. O sea, el que tiene su mente purita recibe la tierra, hereda la tierra, la tierra quiere decir la manifestación, se le manifiestan las cosas más rápido, su bien, su perfección y demás. Entonces, es aquí donde tenemos que tener siempre el trabajo consistente en el mentalismo, mentalizarnos diario, en este caso positivo, en Dios, en la conciencia superior. Los tratamientos esporádicos no servirían de mucho si el tono general del pensamiento es negativo. Entonces, dice M. Fox, una persona en la catedral más hermosa que se puedan imaginar, pero si tiene odio, crítica, condena, esa mujer es una tal, esta, el otro, es esto, el otro y demás, no le va a servir de nada estar en la catedral más santa del mundo. Y por el contrario, dice M. Fox, una persona en un tugurio o en una cárcel con pensamientos altos, positivos y demás, transformaría ese lugar y no solamente eso, no duraría mucho en ese sitio porque todo corresponde al tono del pensamiento. Hablando de situaciones o apariencias de cárcel, aprendanse esto de memoria, nadie es culpable si no se cree culpable. Una persona con pensamiento de víctima o culpabilidad en ese momento se vuelve culpable de algo. entonces las personas que de pronto están en cárcel por situaciones que ellos no cometieron es por un pensamiento de culpabilidad en su vida. Entonces, cambiando ese pensamiento esa es la magia, cambiando ese pensamiento cambia también su situación. Allí es que está la clave de todo este asunto. Dice M. Fox, ¿verdad? Podrías sentarte en la iglesia más bella del mundo y aún así abrigar pensamientos de maldad y atraer problemas sobre ti. Y dos, podrías sentarte en una cárcel o en un tugurio y tener pensamientos de paz y armonía. Si así lo hicieras, no permanecerías allí por mucho tiempo porque en realidad vivimos en nuestro mundo mental. ¿Dudas hasta aquí? ¿Quieres pasarte más cerquita? Porque tu mente se te va a poner muy buena pero tu cuello ¿Todos están cómodos? ¿Cómo se le están pasando? ¿Como en la feria de Cepillin? Sí. Ay, gracias. Eso me motiva a seguir. Resolviendo problemas. La mente nos puede ayudar a resolver todos los problemas que tengamos. De hecho, es lo que hace Metafísica. Si tú le pones práctica, empeño y demás, te empieza a resolver problemas uno por uno. No sean atascados. Porque hay gente que ya se le resuelve algo y ya deja de ir a Metafísica pero tiene mil problemas y ya como se le resolvió uno ya se queda contento. Está bien, festeja, ¿verdad? Fue a la feria de Cepillin. Pero sigue estudiando, sigue practicando porque te faltan resolver 999. Como dice la canción, ¿verdad? Entonces, resolver los problemas primero se resuelven en la mente. Primero se resuelven encontrando el pensamiento correcto. Ante la miseria o bancarrota, el pensamiento correcto es abundancia, prosperidad, suministro y ese es el pensamiento en el que debes de trabajar. No está muy difícil. Una situación de separación familiar, situaciones emocionales y demás se solucionan con trabajar el pensamiento de unión y de hecho unirnos ¿verdad? A las demás personas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Los problemas nos dan señales. Son focos amarillos antes de que venga el rojo. Entonces, eso es lo que nosotros nos da oportunidad de trabajar un tratamiento. Es como los diagnósticos médicos. qué bendición que una persona tenga un diagnóstico y entre más preciso mejor porque sabe que se puede tratar. Sería distinto si una persona está allí con una apariencia no se entera y de pronto se muere y nadie supo, nadie sabe, nadie supo. Foco rojo de pronto y ya ni oportunidad de tratarse. Las situaciones discordantes nos hacen foco de dónde tenemos que trabajar. Entonces, de que estamos pensando erróneamente en esa dirección. Hay una cosa muy curiosa que la gente hace. Espero que no les pase a ustedes. Y es que el sentido de la vida es caminar, vivir de acuerdo a las manecillas del reloj. Las 12 arriba, las 6 abajo. Lo tienen su reloj. 12 arriba, se dice abajo. A ver, pruébenlo para ver si su reloj está bien configurado. Todo gira así, de arriba hacia la derecha. Estás al revés porque me estás viendo a mí. Exacto. Así. Y entonces, en todo sitio la circulación del universo es así, es en espiral. Y en este caso, de acuerdo a las manecillas del reloj, la gente usualmente va y camina y se mueve en contra de las manecillas del reloj. En nuestra vida, por ejemplo, cuando manejamos dinero, el flujo de la energía viene por la izquierda y se da con la mano derecha. La mano derecha da de arriba hacia abajo. Practiquen. De arriba hacia abajo. Y la mano izquierda recibe de abajo hacia arriba. Exacto. Entonces, cuando den dinero es con la mano derecha de arriba hacia abajo y recibiendo con la mano izquierda de abajo hacia arriba. ¿Ok? Muy importante. Es la circulación natural del universo. Es, digamoslo así, el modo correcto en que fluye la energía. Si tú quieres darle un saludo a las personas, le haces siempre a Dios y les estás enviando toda la energía. Entonces, tiene eso su sabiduría, tiene eso su entendimiento. Así también en el pensamiento hay un modo correcto de pensar, hay un flujo correcto que hace que las cosas funcionen bien. Pero cuando el ser humano se tranca en su mente y dice, es que esto tiene que ser así como yo pienso, como yo digo, como yo hago, ¿qué pasa? Detiene el flujo natural del pensamiento con su propio pensamiento y Dios no se puede meter, la vida no se puede meter en esa mente. Entonces, el principio de mentalismo supera cualquier creencia, cualquier raza, cualquier sexo, cualquier edad, porque a todos nos funciona igual. Algunas personas imaginan toda clase de situaciones desagradables que podrían sufrir, requerían conflictos imaginarios, injusticias hipotéticas, accidentes, infortunios de todo tipo. O sea, por más que yo vea a las personas que cantan corridos belicones muy muy gúdicos, en realidad si hay personas que se conectan con eso, que viene a su vida ese tipo de experiencias. Dice por acá, infortunios de todo tipo y como creen con demasiada intensidad que esas cosas podrían ocurrirles, probablemente les ocurrirán como el pensamiento es creador atraen efectivamente esos males. El caso más tremendo de todos quizá es el de Ciudad de México y los terremotos. Ustedes saben que hay una fecha, para no hacer ninguna recreación de eso, pero hay una fecha donde hubo un terremoto muy fuerte en cierto año y 20 años después, no, espérense, 30 años después, en la misma fecha hubo un terremoto no igual, pero pues también muy tremendo. Y entonces, y luego un año o dos años después, la misma fecha volvió a ocurrir todo eso. Pero, ¿qué creen que hacen todos los años y todo el mundo en esa fecha simulacros? O sea, puedes escoger 364 días para hacer simulacros de un terremoto y solamente haces el simulacro el día, es como si estuvieras festejando su cumpleaños al terremoto. Entonces, piensen en el momentum cíclico de eso, piensen en que todo el mundo piensa y mentaliza en un terremoto y no solamente eso, actúan como si estuviera ocurriendo un terremoto, pues, ¿qué hacen? Lo atraen con la mente. Hay personas que dicen, no, no puede ser el pensamiento porque si fuera así, ya habría ganado la selección mexicana del mundial. Pero tampoco lo creen. Ahí creen nada más que aquí en tu partido y ya está. Siempre hay una tercera. Miren, no voy a hablar de la selección mexicana de fútbol porque eso sí es como una tristeza que hay que transmutar muy bien. Hay que cambiar de deporte. Yo he tenido una observación acerca de la selección mexicana. Sí, cuéntame. He notado siempre que en el viernes santo, siempre a las tres de la tarde se puede ir bien nublado y la lloviza un poquito. Exacto. Y yo estaba diciendo es que toda la gente vuelve a recordar esto y pasa. Sí, sí, sí. La tienes muy clarita. Le llaman los vientos santos en el noreste de México que ese día está todo soleado pero ese día llega y se pone todo nublado en esos tres días santos. Yo miraba eso que pasaba en México pero también he visto que pasa aquí casi todos los años. He notado que pasa eso. Porque el pensamiento y se pone bien nublado algunas veces se tiembla un poquito porque decían que eso pasó. Tienes toda la observación correcta. Entonces, ¿qué hacemos con la selección nacional? ¿Qué hacemos con la selección nacional? La transportamos. Rayo violeta. Oigan, ¿por qué el pensamiento no funciona en la selección mexicana? ¿Quién me dice? ¿Alguien más? ¿Alguien dijo algo? Oye, escucho al Buda que me susurra palabras. No está en esa neutralidad. No tiene la misma ¿Y saben que en el quinto partido se regresa? No, tiene ese mismo contacto que cuando el temblor el temblor lo sientes más real como que va a suceder más. Tienes más fe en el temblor que en la selección. Me gustó como lo dijiste. Pero el gran asunto es que cada jugador tiene libre albedrío. No sé entonces si me explico. Ya hay seres humanos de por medio en el temblor son elementales y los elementales resuenan con el pensamiento del ser humano. El ser humano gobierna con su pensamiento a los elementales. Entonces los cambian los huevos. La mente es un huevo. Hay que darle a la semifera física. Entonces el tema es justamente que no puedes tú mentalizar por otra persona. no puedes. Esa es una salvaguarda porque quiere decir que nadie puede mentalizar por ti pero también te hace responsable de todo lo que te ocurra es causa de tu mentalismo. Ya no hay salida. Todo eres tú. En la pandemia fue muy evidente. Te quedaste en tu cuarto de cuatro paredes y ya no tenías al jefe para echarle la culpa a los compañeros al tráfico al este al otro eras tú con tu propio peo con tu propio asunto mental y las crisis que cada quien tuvo su crisis de pandemia son al respecto de ello. Para que no se sientan los únicos no te creas la última Coca-Cola del desierto light light Pero si todos los sumadores que van a el mundial tienen ese deseo de ganar El deseo O sea las ganas de Pero no estamos que interesante porque no estamos hablando de deseo estamos hablando de mentalismo y el mentalismo es pensamiento sentimiento y acción física concertada para ese objetivo Exacto o sea estamos hablando de que tiene que ver con un sistema de vida es una filosofía de vida es un tipo de cómo conducir tu vida en un sentido en específico entonces ahí es que ustedes pueden ver que se necesita ese planteamiento o esa convicción personal al respecto o sea se requiere esa actitud completa entera Es como la conexión perfecta de su proyección Es la congruencia ¿verdad? entre el pensamiento el sentimiento las palabras y las acciones entonces por supuesto que eso eso se requiere ya nos metimos muy futboleros ¿verdad? pero Hugo Sánchez es el mejor jugador que ha tenido México para pronto fue el goleador de muchas temporadas en la liga española una de las ligas de más alta calidad pero él solito ¿por qué? porque él sí podía definir sus pensamientos y sí podía trabajarlos y sí podía ser chilenas y él sabía que sí podía ya cuando lo ponían con un equipo mexicano pues ya uno que piense positivo entre once pues ahí te encargo ¿no? el barco te engundes exacto pero tiene que ver con eso los trabajos en conjunto tienen que ver con eso entonces la máxima del pensamiento es que tú trabajate tú y tú trabajándote tú vas a poder también ayudar a los demás número uno para no ser una carga para ellos y número dos con tu pensamiento vas a poder levantarles su ánimo su voluntad su buena onda su perfección y demás entonces cuando ya identificamos una dificultad un problema hay que empezar un tratamiento metafísico tratamiento quiere decir el trato mental que le das a algo empezando por nosotros cómo nos tratamos mentalmente hay personas que son durísimas consigo mismas no se perdonan una y se ponen estándares muy altos todo el tiempo eso es muy interesante y eso tiene que ver con cómo tú te tratas mentalmente cómo piensas de ti y eso se vuelve también cíclico se vuelve un bucle si tú piensas que eres una persona próspera feliz alegre bella y demás eso se te empieza a irradiar porque tú estás tratándote mentalmente así y es como si todos tus átomos que en realidad no existen los átomos o sea son metafísicos 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 pero agarraron una forma bella próspera saludable y demás entonces a todo mundo se le ven sus pensamientos todos a todos nosotros se nos ve el pensamiento no podemos ocultar eso tan tan es el el lo que es muy inconsciente es a veces cómo nos vestimos agarramos lo primero que vemos ahí aparentemente pero muchas veces tiene que ver con cómo nos sentimos y cómo estamos pensando entonces el pensamiento este se refleja en nuestro rostro se refleja en nuestro vestuario se refleja en nuestro gesto se refleja en la lo que decimos que es la luz que tenemos hay personas que se ven muy luminosas y hay personas que se ven opajonas y eso tiene que ver con los pensamientos que cargan todo el día un pensamiento feliz hace ondas electromagnéticas a tu alrededor y se sienten por las demás personas y las personas negativas se sienten ay nanita verdad como si vieras a chiquidrácula que pasaron con las personas que caminan así como acordadas pues que se joroban así como hablábamos el opuesto de ver hacia arriba pues el ver hacia abajo entonces ver hacia abajo quiere decir ver lo negativo la inmundicia la suciedad los problemas es el pensamiento bajo entonces eso como ustedes pueden verlo pues hay que cambiar la postura física pero metafísicamente también hay que observarnos en todo esto y ese es el gran trabajito que nos corresponde aquí observarnos sin ponerle mucha crema a nuestros tacos para que me entiendan sin ajusticiarnos sin condenarnos este a mí me gusta verme porque a veces me sale aquí un gallito no sé si lo han visto y entonces este gallito es el que me aterriza es el que me dice de ahí me está jalando Dios para arriba y este y que si es un gallito ¿me entienden? y que si en la foto sales sales chueco que si esto o el otro es el pensamiento el que importa debemos de darnos cuenta porque a veces nos da miedo observarnos ¿verdad? y eso es ese es el trabajo que nos corresponde hacer ahora tratar sistemáticamente cada aspecto de tu vida con pensamientos positivos y correctos entonces ya identificaste vas identificando no puedes estar tomando agua ni comiendo elote acuérdese no, no, no piense positivo no, no, no decrete nada negativo aquí es puro positivo a ver entonces decrete mi garganta está perfecta gracias padre gracias padre ya me sané exactamente ¿verdad? el punto es ese hacerle un tratamiento identificas ¿qué es lo que está pasando? ah mi garganta ah este mi cuello ah este mi postura ah me me identifique esto y entonces dices ah eso corresponde con un pensamiento que puede ser ah es que la corriente de frío ah es que cargué de más en el gimnasio ah es que comí de más qué sé yo y entonces tú empiezas y procedes a trabajar tu pensamiento y dices todo lo que como me hace bien y lo que no se va rápidamente de mi cuerpo mi sistema lo evacúa rápidamente el aire que respiro el aire fresco me hace muy bien el calor me hace muy bien todo hay que cambiarle en este caso para que no seamos alérgicos a nada para que nada nos dañe porque es en realidad el pensamiento el sol gracias padre que siempre me hace muy bien a mi a mi cuerpo no pensar nada negativo acerca de los elementos acerca de tu vida acerca de tu economía acerca de tu salud y si identificas un pensamiento negativo le vas a hacer un tratamiento un trato diario dice por unas pocas semanas a lo mucho son tres semanas te haces tu diagnóstico dices sabes que esto si está muy ha sido muy tremendo en mi vida si algo ha sido muy tremendo en tu vida lo trabajas tres semanas seguidas si algo es así una idea de que te puedes mormar o enfermar y te vino de momento con una sola vez yo soy salud no lo acepto yo soy salud no acepto ninguna enfermedad le quito poder y ya pero ahí tienen el margen de trabajo el asunto es tratar mentalmente esa situación tu economía eso hay que tratarlo diario y seguirlo tratando porque es algo permanente que vas viendo y que es tu existencia ¿verdad? entonces sostienes ese pensamiento entonces no no